¡Suscríbete! 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 Paralo, paralo, paralo Ahí están los ganadores, han ganado, ellas son el maestro Paralo, 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 ahí están acá la gente Un gusto conocer el mantenimiento también, top top Ahí vamos con ellos Ahí están todos ellos Ahí están uno a uno Están tomando la rica chela Gracias Ahí están bien los brazos por ahí Ahí están blanco Ahí están toda la gente de acá Las gorditas, mira cómo bailan ¡Ey, ey! ¡Eso! ¡Ey, ey, ey! ¡Eso! Ahí están la chiquitita ¡Eso! ¡Qué rico baila! ¡Eso! 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 ¡Eso